Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Academia Mexicana de Pediatría y la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, les damos la más cordial bienvenida este martes veintiséis de abril del año dos mil veintidós. Esta semana se conmemora la semana de la vacunación a nivel mundial y no queríamos dejar que pasaran inadvertidas estas fechas tan importantes dado que la vacunación es la herramienta que tenemos que ha que ha salvado más vidas en la historia de la humanidad y es la manera más eficaz que tenemos de prevenir enfermedades que son prevenibles y predecibles. Y para ello nos hace el favor de ofrecernos una plática el doctor Enrique Chacón Cruz, ampliamente conocido, él es pediatra, infectólogo, vacunólogo e investigador nacional e internacional y tengo mucho gusto en darle la bienvenida a mi colega y amigo Enrique Chacón. Adelante Enrique. Pues antes que nada doctor Eduardo Antonio Lara, pues también a quien considero un gran amigo y admirado por un servidor, pues la invitación este porque la semana de una intervención que ha demostrado ser la que más vida salva después del agua potable, este que es la vacunación y es la semana mundial de la vacunación. Entonces esta plática es un poquito larga, yo yo creo yo la calculo, pero es lo que todos, no a los médicos, lo que todos debemos saber de vacunas. Este y bueno ya últimamente ya reciénmente nombrado como mi profesor de la OMS en vacunas, este lo cual me enorgullece siendo mexicano. Pues vamos a empezar primeramente con definir qué tipo de inmunidad, la inmunidad pasiva, o sea cuando nos transfieren los antiguos. Esa puede ser por ejemplo, los ejemplos más claros es cuando la mamá lacta al bebé y le transmite anticuerpos, pasa anticuerpos al bebé, no es vacuna, eso es inmunidad pasiva, o sea yo ya recibo anticuerpos que ya están hechos, no los ha y también algunas cosas como las inmunoglobulinas, como cuando uno por el tétanos, por ejemplo, que te dan una inmunoglobulina que es un anticuerpo que ya está hecho, simplemente te da la protección y la otra es la inmunidad activa en la cual yo recibo, en este caso, el conocido antígeno y yo se desarrollo anticuerpos. Hay dos formas de inmunidad activa, por la infección natural, o sea, cuando a mí me da una enfermedad, yo genero anticuerpos por ejemplo, la varicela, el sarampión, está en la inmunidad muy duradera después de la infección y otras como el COVID, dejan inmunidad pero no duradera. Otra inmunidad activa en la cual me inyectan una sustancia muy similar a la infección natural y yo genero anticuerpos, por eso se le llama anticuerpos y vamos de vacunas, de la vacunología, ¿no? La vacunología empieza históricamente con la variología, o sea, la vacunología, todo el mundo dice que fue Jenner cerca del año 1800, pero realmente no fue Jenner, fue mucho antes, la medicina china, la medicina persa ya tenía la utilización y recuerden pues la la teoría esa de Jenner cuando la historia, cuando estaba un niño en una en una, un brote de este, sacando leche, la ubre de una vaca que tenía unas costras de de una, de una de una, de un virus muy sin viruela, este, que es el cowpox y ese niño de esa familia no les dio viruela y a todos los vecinos sí, y él dice, él empezó, hizo extractos de esas de de la ley, de la de la vaca y se y se aplicó al a mucha gente y esa gente no no le dio viruela y no no se hizo un ensayo clínico muy primitivo, digamos, nació la vacunología como tal en en occidente, pero realmente esta idea no vino de Jenner, vino de Lady Mary Wartley Montagu, que era una enfermera con un embajador este era francés en Persia, en lo que era esa zona de Persia, y ella trajo esa idea y mucho, mucha gente, mucha gente idea de de Lady Mary Wartley, podemos decir madre de la vacunología es este, esta mujer, y y empoderando lo que es el sexo femenino, antes que entonces el término vacuna viene de vaca, porque la primera vacuna que se puso como tal en en occidente provino de la obra de una vaca. Ah, y bueno, tenemos que ya a partir de la historia de que tenemos aquí a la izquierda, ha habido un gran desarrollo de vacunas. Y se han visto cómo está el desarrollo de vacunas y ahorita cometiendo COVID, del dos mil veintiuno a la fecha podemos decir que el verde está como por acá, o sea, realmente ya hay una gran cantidad acumulada de vacunas que se han usado por la necesidad de las vacunas. Prevenir muertes y vidas. Y luego, a ver si está aquí un poquito detenido esto. Ya. Ok. La vacuna en sí, lo que tenemos, para fines prácticos, si meternos mucho en inmunología muy profunda, se inyecta el antígeno, hay muchos tipos de antígenos o de vacunas, y estos antígenos estimulan a unas células que se llaman células presentadoras del antígeno, que a la vez estimulan otras células que son los linfocitos B, o los linfocitos T, y se producen posteriormente anticuerpos, que cuando luego llega el virus original o la bacteria original, el sistema de memoria inmunológica ya sabe que existe ese dicho, por decirlo así, y lo ataca y evita que nos cause la enfermedad o nos da una enfermedad más leve. Entonces, esa es en sí la la inmunología muy muy básica asociada a las vacunas. Ahora, ¿qué tipo de vacunas tenemos? Hay muchos tipos de vacunas según como se fabriquen o se manufacturen. Yo soy muy aficionado al box, ¿no? Este no es este belcoazolivar, este es el alacrantor, dando un gancho al hígado, un golpe que te sofoca, pero no te mata, y de hecho no te noquea, simplemente te sofoca. O sea, una vacuna viva atenuada es una vacuna a la cual se le baja su capacidad, no al cero, pero se le baja mucho su capacidad de producir enfermedad, pero tiene una gran capacidad de producir anticuerpos o inmunidad. Ejemplos de esta vacuna son sarampión, rubiola, parotivitis, la de varicela, la de polio, pero la tomada, la de gotitas, la vacuna de tuberculosis, entre otras. Tenemos las vacunas inactivadas en las que prácticamente el virus o la bacteria está muerto, está inactivado, pero todo el componente de ese virus o esta bacteria está presente, simplemente que no está atenuado, está inactivado, ya no ya no se replica. Y el ejemplo, pues, es la caída de pateado cuando lo noquió Juan Manuel Márquez, aquí estaba inactivado, ¿no? Afortunadamente no falleció y está íntegro, está íntegro neurológicamente. Y ejemplos de estas vacunas que son inactivadas, que ya no se replican, son pues la vacuna de toserina, pero la toserina completa, que ya casi no tenemos en México. La vacuna puede ser una vacuna de influenza, que es por subunidades generalmente, la hepatitis A, la de polio, pero la de polio inyectada, no la tomada. Y tenemos vacunas como la de Sinovac para coronavirus, que es una vacuna inactivada, son ejemplos, ¿no? Luego tenemos los toxoides. Los toxoides son vacunas dirigidas contra toxinas. Hay enfermedades que son causadas por toxinas, como el tétanos y la disperia. Entonces, aquí, este, lo que se hace es que a la toxina, que está en verde, este, la parte que causa la enfermedad, que está en verde, este, la quitamos y nada más preservamos la parte roja, que es la parte que produce anticuerpos, pero no causa enfermedad. Entonces, le pone toxoide, se te inyecta el toxoide y cuando el sistema inmune, de repente, le llega la toxina del tétanos o de la disperia, ataca a toda, a toda la toxina y ya no nos da la enfermedad. Y vamos a seguir avanzando desde el punto de vista en la historia tecnológica de vacunas, si vienen las vacunas fraccionadas. El ejemplo clásico, una vacuna fraccionada, zona de, la de vacunas contra toserina a celular. La vacuna de toserina celular, o sea, completa, es toda la bordetela pertussis que causa la toserina y, este, que aquí la estamos representando con dos orejitas, los ojitos, el bigote, etcétera, ¿no? Pero, resulta ser que esta vacuna pudiera ser muy reactogénica, dar mucha fiebre, dolor, etcétera. Entonces, le quitaron la parte que, que causa protección, inmunidad, pero que no causa la reactogenicidad, la fiebre, etcétera. Y aquí lo estoy ejemplificando de una manera más, este, dinámica, didáctica, pues supongamos que nada más la oreja izquierda, el ojo izquierdo, el bigotito, son los que son inmunogénicos, dan protección, pero no hacen reactogenicidad y se le llama vacuna de toserina o de pertussis a celular. Seguimos avanzando en el tiempo, en la tecnología, y vienen las vacunas contra neumococo y meningococo, que son bacterias, o contra hemófilos de influenza tipo B, que son bacterias que tienen una gran cápsula de azúcares, y esos azúcares evitan que el sistema inmune los elimine, los agocita, los elimine y los destruya. Entonces, se hicieron vacunas, pues, polisacarídicas contra estos azúcares. Sin embargo, estas vacunas demostraron ser no muy buenas, con una protección limitada, y si tú volvías a dar otra dosis, no, no existía la misma protección. De tal manera, que esto es gracias también a una mujer, lo que se hizo fue que, tomando en cuenta que el sistema inmune no reconoce muy bien nuestras defensas, no reconocen muy bien un antígeno de azúcares, pero científica muy bien un antígeno de proteínas, una científica inglesa, demostró que si yo conjugo, confino los azúcares, en este caso son los de meningococo, con una proteína y lo inyecto, engaño al sistema inmunológico, y cuando el sistema inmunológico luego ve nada más los azúcares, piensa que también ya traen las proteínas, y lo elimina. Por lo tanto, las vacunas contra neumococo, hemófilosipulante tipo B, meningococo, conjugadas con proteínas, son actualmente las más efectivas, las que se usan contra estas enfermedades, mientras que las de polisacarias están prácticamente desapareciendo. Tenemos ya avanzando en la tecnología las vacunas de recombinación genética, o también que le llaman de subunidades proteicas. Este no es tan complicado, digo, en el laboratorio sí lo es, pero el ejemplo clásico es de hepatitis B, pero ya tenemos vacunas contra papiloma humano, incluso contra COVID, etcétera, en base a un sistema de recombinación. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el virus de hepatitis B y el antígeno, la parte del virus de hepatitis B que confiere protección inmunológica es el antígeno de superficie. Entonces, los científicos agarran el antígeno de superficie, lo clonan, o sea, identifican el gene que produce el antígeno de superficie, lo ponen a una levadura, y la levadura es muy promiscua, hay reproducción sexual entre las levaduras, y ese gene que produce el antígeno de superficie se reproduce entre las levaduras, posteriormente se extrae, se purifica y se inyecta. Entonces, yo inyecto en este caso el antígeno de superficie contra hepatitis B, si yo me infecto posteriormente contra hepatitis B, el sistema inmunológico reconoce el antígeno de superficie, y mata no solamente al antígeno de superficie, mata a todo el virus. Entonces, es un sistema más avanzado y que confiere una protección y mucho más seguridad. Viene vacunas de 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 rearreglo, como la vacuna del rotavirus, en la cual el rotavirus sabemos que es la causa más común, era la causa más común de diarrea en el mundo, en México era la más común, y básicamente la vacuna de rotavirus ha hecho que las hospitalizaciones por rotavirus en México hayan bajado un noventa y nueve por ciento. Lo que se hizo aquí fue combinar rotavirus humano con diferentes rotavirus de vaca, y eso disminuye mucho que me den efectos colaterales asociados a la vacuna de rotavirus. Uno de ellos era la invaginación intestinal, en la cual una parte del intestino se metía sobre otra parte, porque la respuesta inmunológica en el intestino era muy intensa, el tejido linfático dentro del intestino era muy intenso, y se provocaba la invaginación intestinal. Al combinar el rotavirus humano con un rotavirus de vaca, se disminuye eso, y conseguimos una unos unos rotavirus vacunales tomados, que prácticamente tienen genes humanos y genes bovinos, pero protegen mucho, dan mucho anticuerpo, protegen contra el rotavirus, sin los efectos colaterales. Y esto realmente ha sido todo una revolución, porque si todos recordamos las de arco rotavirus, cuando éramos residentes de pediatría, muchos de nosotros, que ya estamos más grandes, pues era hospitalizar diario de cinco a diez niños, y ya no. Luego tenemos la vacuna de billones desnudos, que también les llaman BLP en inglés. Aquí el ejemplo clásico es la vacuna contra virus de papiloma humano. El virus de papiloma humano causa cáncer cervicuterino en la mujer, y causa cáncer cervicofaringeo y otros tipos de cánceres por el DNA. Sabemos que hay hay tipos de virus de papiloma humano que son muy cancerígenos. El más cancerígeno es del dieciséis, pero hay otros. Y también pueden causar verrugas. Pues resulta que este tipo de plataforma vacunal básicamente es un virión desnudo que no tiene DNA, o sea, no puede causar cáncer porque no tiene DNA, pero tiene la lipoproteína 1 y 2, que son las que confieren inmunidad. Entonces, a esta mujer, por ejemplo, que no queremos que le dé un cáncer cervicuterino, la inyecto con este, con este virión desnudo contra papiloma humano, va a generar anticuerpos de una manera rápida y duradera, incluso ya se habla de una sola dosis, y si se llega a infectar por transmisión sexual con un con un papiloma humano muy cancerígeno como el dieciséis, es inmediatamente destruido y no le va a dar cáncer a esta mujer. Hay dos vacunas ya contra infección y cáncer. Una es la vacuna de hepatitis B, que es causa es causa de cáncer hepático, y la otra es la vacuna contra virus de papiloma humano, es causa de cáncer cervicuterino. Ya tenemos dos. Otras vienen siendo las vacunas diméricas, las vacunas diméricas o quiméricas, básicamente estamos metiendo, el ejemplo clásico es la vacuna del virus del dengue, que quimérico es que viene de dos especies, estamos untando el genoma del virus del dengue con el genoma del virus de fiera amarilla, y se recombinan y se quitan ciertas estructuras del genoma del virus de la fiera amarilla, se combinan o se introducen estructuras del genoma del virus del dengue y tenemos una vacuna del dengue. Actualmente la vacuna de estanofi del dengue resultó por factores muy técnicos que no voy a comentar, no muy recomendable, pero ya tenemos vacunas como la Etaqueda, que parece ser una vacuna muy buena para dengue, y vienen otras como la de Butantani, MSD, que 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 muy probablemente se vayan a usar pronto ya, este, incluso como vacuna de viajero. Y hoy tenemos ya de lo último que tenemos en tecnología, es la vacunología reversa, ¿por qué reversa? Aquí lo que hacemos es identificar, o sea, clonamos a todo el genoma de un virus o de una bacteria, vemos, hacemos una selección en computadora de 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 todas las estructuras que tiene este, por decir, un virus, este virus, ¿qué estructuras se repiten en el mundo? Y decimos, ah, pues estas se repiten en el mundo, en todo, en este virus, en todo el mundo se repite en todo el planeta, y luego lo inoculamos a animales de experimentación, y vemos de estas estructuras que se repiten, que siempre están en el mundo de este virus, ¿cuáles producen anticuerpos? Ah, pues estas producen anticuerpos y son seguras, entonces se saca el candidato para hacerla en un ensayo clínico en humanos. Y ya tenemos una vacuna de vacunología reversa, que es la vacuna contra meningocopo cero grupo B, que ya se usa en todo el mundo, prácticamente. Y bueno, ya viene COVID, COVID, en COVID tenemos vacunas inactivadas, tenemos vivas atenuadas, pero estas todavía no están en el mercado, tenemos vacunas con este, con vectores, la vacuna con vector, lo que tiene es un vector, generalmente una de no virus humano, o de chimpancé, el cual se le mete la proteína S, que es la proteína spike, o espiga, que es la que nos interesa, porque es la que produce anticuerpos, y lo expresa, y pues tenemos Astra, Janssen, Sputnik, Cancino, que son con esta tecnología. Tenemos ya vacunas con su unidad recombinante, como hepatitis B, el ejemplo de estas vacunas es Novavax, tenemos la vacuna bubana de de Aptalá, y entre otras, y bueno, las vacunas de RNA mensajero que han sido muy exitosas, ¿no? ¿Qué ventajas tienen las vacunas de RNA mensajero sobre otras otras plataformas vacunales? Y lo voy a repetir después al hablar de manufactura, que la vacuna de RNA mensajero, el RNA se introduce al cuerpo de la persona en una inyección, el RNA no toca el DNA, está fuera del núcleo, y aquí yo le meto en la cadena de DNA, y lo protejo con una cápsula de 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 lípidos, y lo inyecto, y el sistema nuestro, nuestras células, se convierten en manufacturadoras, o sea, nosotros producimos la proteína S, no viene la proteína S inyectada, nosotros la producimos porque el RNA mensajero le dice a los ribosomas de nuestras células que la produzcan, y los ribosomas son nuestras fábricas de proteínas dentro de la célula, y posteriormente viene la respuesta inmune. Entonces, imagínense, nosotros somos nuestra misma fábrica. Y bueno, ya viene ya el ciclo de la vacuna, la vacuna inicialmente se reconoce un prototipo, se hace una prueba de concepto en animales, aquí es donde la gran mayoría de las vacunas ya no pasan, si la prueba de concepto en animales no funciona, o no es segura, no pasa al desarrollo clínico en humanos, que está en azul, y luego viene la fase uno, la fase uno simplemente vemos seguridad, y encontramos la dosis. Fase dos, medimos anticuerpos, seguimos midiendo seguridad, empezamos a ver eficacia, y en la fase tres, básicamente lo que medimos es eficacia, y son estudios con miles y miles de pacientes, generalmente en diferentes países. Ya que pasa fase tres, se pasa al aprobatorio, a la que se apruebe por una agencia regulatoria, vamos a hablar de regulación, y luego ya en un país, en una región donde se usa la, donde se lanza la vacuna, se hace la fase cuatro, que es seguir midiendo seguridad y ver la efectividad, y si se logra erradicar la enfermedad, como en el caso de viruela, pues se retira. Otra cosa muy importante cuando hablamos de vacunas, es que es cara. Ocupamos dinero, o sea, todo es necesario con dinero, entonces estamos hablando que para todo lo que ya hablamos, vean, y esto es, en COVID fue rápido porque era para uso de emergencia, pero normalmente una vacuna puede tardar 10, 15, 5, 20 años, desde que inicia hasta que sale al mercado, y puede provocar un costo que va desde 10, 20, hasta mil millones de dólares. Lanzarla al mercado, imagínense, y para eso se requiere inversión. Inversión, sin dinero no hay vacuna. Y tenemos pues Gaby, Gaby yo creo que a nivel de países de tercer mundo, es la alianza global para vacunas e inmunización, realmente es la parte más importante para países pobres, para producir, ayudar y conseguir vacunas. Gaby te regala la vacuna, pero si posteriormente el país se transiciona y sigue transicionando, el regalo de la vacuna de Gaby va yendo hasta que el gobierno o el país puede autofinanciarse la vacuna. O sea, la idea de Gaby es ayudarte, pero también ayudarte a que tú la produzcas y a que tú puedas también comprarla, ¿no? No siempre comprarla, se le llama cofinanciamiento. Hay empresas que son, que son de ganancia, son for profit. Las más importantes son estas cuatro, GSK, Mer, Pfizer y Sanofi, pero ya hay más, ¿no? O sea, tenemos Astra, hay muchas, pero antes de la pandemia, estas eran las cuatro empresas que más ganan, que más producían vacunas y son de ganancia, como la Coca-Cola. Y no hay nada de malo, o sea, ¿por qué compramos Coca-Cola y no nos quejamos de que Coca-Cola gane? Pues ellos tienen que generar ganancia, ¿por qué? Porque son empresas generadas a ayudar, pero también a generar ganancia. Y también tenemos lo que le llaman manufacturadoras de vacunas en países en vías de desarrollo. Y aquí vemos que India, China, se llevan las palmas. Son los que más han manufacturado vacunas antes de la pandemia. África, muy poquito. Y Latinoamérica, Brasil es el número uno. Y vean México, antes de la pandemia tenemos a Birnex, y Birnex ya desapareció. Entonces, México en este momento no tiene una sola industria manufacturadora actualmente trabajando de vacunas. Están en planes ahorita con lo de la pandemia, pero no. ¿Cómo podemos competir contra las grandes empresas transnacionales manufacturando, creando científicos e infraestructuras? Desafortunadamente eso no ha ocurrido. Y aquí tenemos muchas organizaciones que son no for profit, o sea, no de ganancia, pero tienen que recuperar la inversión. Y pues tenemos CEPI, que está en Noruega, que con COVID han ayudado muchísimo, porción de vacunas, el Instituto Wellcome Trust, el Instituto Internacional de Vacunología, la Fundación Gates, aunque la critiquen mucho, es esencial, Clinton, Pat, Gaby, que ya mencionamos, entre otras. Es esencial conocer a estas personas, a estas asociaciones, si nosotros queremos hacer ensayos clínicos de vacunas, o si nosotros queremos meter vacunas. O sea, estas asociaciones, además de ayudar a conseguir vacunas, también te ayudan a hacer ensayos clínicos de vacunas. Este es muy interesante que es el precio diferencial. El precio diferencial es, por ejemplo, Pfizer, vacuna de Nemocop. A un país como Estados Unidos se la vende a costo, pero de repente tiene un sobrante. Y tenemos un país, por decir, Uganda, que ocupa la vacuna, entonces se la da casi casi a costo, mantiene la manufactura, o sea, Pfizer se beneficia, pero Uganda se beneficia en compra de la barata. Y esto es algo que es muy importante porque también se está manejando en COVID con una asociación que se llama COVAX. COVAX se tiene un precio diferencial. Un precio diferencial de una manera patrocinado por muchas asociaciones, incluyendo Gaby, Gates, CEPI, etcétera, que hacen que incluso México ya empieza a comprar vacunas contra COVID más adelante. Y luego ya vamos a hablar de manufactura. ¿Cómo se hacen las vacunas? Un ejemplo clásico de hacer vacunas es el huevo, pero el huevo tiene que estar a cierta altura y por cada huevo inoculado vamos a tener de una a dos vacunas. Es impráctico. Hay vacunas que se hacen por insectos, como los vaculovirus. Pueden producir vacunas. De aquí se hacen vacunas. Hay vacunas que se hacen por vegetales y muchas otras. Sin embargo, por lo menos para vacunas contra virus, lo más usado son los bioreactores. O sea, básicamente de una caja de Petri o de un pequeño vial, hacemos de una manera incrementada, incrementada, hasta tener tanques de doce mil litros. Pero para llegar a esto ocupamos tener cantidades de lactato, de glucosa, el pH. Los virus tienen que estar dentro de una célula para poder sobrevivir. Entonces tenemos que mantener vivas a esas células y a los y a los virus que están dentro de las células para poder llegar a este bioreactor. Y vean, este es un bioreactor gigante. Y eso es muy caro y no es rápido, es largo, lleva tiempo y gran control de calidad. Y ya que se logra el gran tanque sote, ahora queremos hacer las vacunas, entonces tenemos que quitar a la célula del virus, mantener al virus vivo y bajar, bajar, ir concentrando, puliendo y de ese gran tanque que está acá, conseguir miles o millones de jeringas individuales o o de cinco o de diez dosis para administrar al humano. Si se dan cuenta, esto es complicadísimo. ¿Qué ventaja tienen las vacunas de rea mensajero? Que no ocupamos un bioreactor. Prácticamente nosotros producimos la proteína o las proteínas o los antígenos necesarios para la manufactura. Algo muy interesante, todo el mundo dice, no, pues ya está la vacuna, hay que usarla, no, tiene que pasar por un proceso de investigación que ya lo mencionamos, los estudios preclínicos fase uno, fase dos, fase tres, y luego se lanza el mercado. Pero no cualquiera se deja meter a un estudio de investigación, luego nos reclaman a los investigadores de que estamos utilizando a los humanos como conejidos de indias, pero luego si no está hecho bien el estudio de investigación, dice que que los estamos usando como conejidos de india porque no están los estudios. Para que una vacuna sea autorizada, tengo que poner dos grupos, el grupo vacunado y un grupo vacunado o no vacunado contra esa cosa, o sea, el grupo control. Entonces, mucha gente no acepta, o sea, yo estoy ya metí al estudio de la vacuna de COVID, sí, pero tú no sabes si te pusieron solución salina, sanada, o te pusieron vacuna, y ni el investigador sabe. Esto lo va a ir sabiendo cada cierto tiempo que se abren los expedientes. Entonces, mucha gente no acepta. Entonces, de cada cien personas que entran a un protocolo de investigación, se quedan siete. Entonces, vean lo difícil que es hacer un ensayo clínico. Aparte del dinero, mucha gente no acepta. Y luego viene la parte de la regulatoria. La parte regulatoria es tanto durante el proceso de hacer la vacuna, durante el proceso de los ensayos clínicos, y durante ya la aprobación para que entre la vacuna a un país. Y lo que más se evalúa en la regulación es seguridad, calidad, y eficacia. En ese orden. Hay muchas agencias regulatorias, en Europa está la EMA, aquí está, entonces cómo está organizada. La FDA, la FDA prácticamente por, de cada dólar que se consume en Estados Unidos, la cuarta parte está regulada por la FDA. Y así cada país tiene sus agencias regulatorias, que en teoría deben de ser descentralizadas. México tiene una que se llama COFEPRIS. Y otra cosa muy importante es que la ONU no es una agencia regulatoria, no toma decisiones, pero sí puede precalificar de una manera similar a la FDA una vacuna y recomienda. Y muchos países como México siguen las precalificaciones y recomendaciones de la ONU en las que yo, yo, un servidor, he estado en reuniones de eso. Y me llama la atención que, por ejemplo, para varias vacunas de contra COVID, que se usan en diferentes países, todavía no están autorizadas por la ONU. Luego ya viene, pues, la parte de las partes finales, cuando ya pasó todo el ensayo clínico, ya pasaron un montón de años, y ya voy a querer que esta vacuna se autorice en un país o en una región, se tiene que presentar un documento que es el documento técnico común, en la cual metemos toda la información de calidad, de seguridad, de los estudios clínicos, extensos, resumidos, y al final, la parte importante que es la aplicada para el país al donde yo quiero enviar ese documento. Yo he participado en esto con vacunas de COVID, esto es un documento de unas cinco mil páginas, es complicadísimo, y no puede haber un suelo error. Entonces, si se dan cuenta, todo esto es muy complicado, es muy complicado, hacer vacunas es sumamente complicado, es todavía más difícil que hacer moléculas o medicamentos. Y ya viene la farmacovigilancia, la farmacovigilancia es la ciencia de actividades relacionadas en la detección y entendimiento de cualquier situación relacionada a seguridad, eficacia o calidad de una vacuna o un medicamento. Y la farmacovigilancia es desde aquí, desde que empieza hasta que estalle en el mercado. O sea, la farmacovigilancia jamás termina. ¿Y cuál es el propósito de clasificar los efectos adversos en el caso de farmacovigilancia? Pues vamos a suponer que estrellita azul es un es fiebre, fiebre es luz verde. Si me da poquita fiebre, esa vacuna no me genera mayor problema. Si me da dolor en el sitio de inyección, es luz verde. Si me da un poquito dolor generalizado y sueño, luz verde. Pero si me da un estado de coma, si me da una miocarditis, una trombosis, es luz roja y entonces se tiene que hacer una actividad de farmacovigilancia y la actividad de farmacovigilancia no se trata nada más de analizar individualmente el caso o los casos, sino hacer estudios de casos y controles. O sea, en esa población, por ejemplo, hubo casos de mielitis transversa o hubo casos de miocarditis, evaluar si en esta población, en ese tiempo que se vacunó, entre vacunados hubo más casos que no vacunados. Y también la gravedad. Y establecer entonces, en base a eso, la vacuna no lo causa, la vacuna lo causa, pero es muy infrecuente y se establece algo que se conoce como una balanza de beneficios sobre riesgo. Ok, tengo casos de miocarditis, dos por un millón, pero al vacunar yo prevengo seis, siete muertes por millón y prevengo veinte mil hospitalizaciones por millón. Obviamente es mucho más segura y la balanza se inclina a vacunar y a no y no a no vacunar. Simplemente como comentario, los grupos antivacunas son muy fuertes. Esta persona que es el doctor Wayfield dijo que la vacuna se asocia, es a la amplión, se asocia a bautismo, un estudio hecho en ratones, que nunca se hizo en humanos, y que se dieron cuenta posteriormente que era un estudio falso, con data falsa, y que él recibió millones de dólares por publicarlo. Posteriormente el Lancet, en la revista donde se publicó, se retractó, pero el daño se hizo, hubo muchos casos de sarampión, porque mucha gente no se quería con una contra de sarampión. Los grupos antivacunas son uno de los enemigos más importantes contra la salud humana. Y un ejemplo clásico de la efectividad de la vacuna es el sarampión en Estados Unidos. Vean, antes de la vacunación, antes de 1950, aquí tenemos casos en miles de casos de sarampión, que es una enfermedad grave, en los Estados Unidos, vean, estamos hablando que hasta 800 mil casos al año. Se licencia la vacuna en Estados Unidos a mediados de los sesentas, y vean cómo los casos de sarampión han bajado de manera dramática. O sea, no hay cosa más importante que ver los números. El impacto es impresionante. Algo muy importante es una comunidad. Aquí tenemos a la izquierda, en azul están personas no vacunadas, pero saludables. En amarillo, personas vacunadas y saludables, y en rojo, personas no vacunadas, enfermas y contagiosas. Supongamos que aquí tenemos una una región donde hay mucha persona saludable, pero no están vacunadas, y tenemos dos casos de gente que se enferma, que no está vacunada y es contagiosa, decidimos no vacunar, y vean, todos son rojos, tenemos un brote, una epidemia, lo que pasó con COVID. Aquí tenemos algo, una sociedad o una comunidad donde hay muchos no vacunados saludables, pero tenemos algunos vacunados, pero tenemos dos enfermos contagiosos, y tenemos casi el mismo escenario de arriba, donde hay un brote, no tan fuerte como el de arriba, porque estos poquitos vacunados ayudaron a que no se diseminara tanto la enfermedad. Pero si vacunamos a todos, o a la gran mayoría, o sea, en amarillo, tenemos dos casos, se impide la transmisión, porque hay muchos casos entre los infectados, este, y enfermos y contagiosos, que están vacunados, por lo tanto, no va a haber tanto enfermo. O sea, tenemos que vacunar, y tenemos que vacunar de manera masiva. El impacto de la vacunación en la salud mundial es difícil de exagerar. Con la excepción del agua potable, no existe otra modalidad que tenga mayor efecto en la reducción de mortalidad, y en el crecimiento de la población. Y eso está demostrado por la OMS, y está en el libro del mayor vacunólogo del mundo, que es el doctor Stanley Plotkin. Esta es una tumba, un cementerio, y si se dan cuenta, es antes de que existieran las vacunas, alrededor de mil ochocientos apenas se estaba saliendo la vacuna de viruela, y vean cómo Isabel y Lidia Sweet, en Londres, tuvieron todos estos niños, y todos murieron antes del año dos meses de edad. Todos se murieron. Todos sus hijos se murieron de manera temprana, muy probablemente por enfermedades prevenidas por vacunación. Y ya para terminar, antes de la pandemia, con la pandemia esto ha cambiado, antes de la pandemia se salvan al menos tres millones de vidas al año. Por cada dólar invertido se recuperan cuarenta y cuatro dólares, o sea, es una medida costo-benéfica, o sea, es una inversión. Pero, sin embargo, antes de la pandemia, todavía se mueren un millón y medio de personas por enfermedades que pueden ser prevenidas por vacunación. Bueno, pues muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias, doctor y académico Enrique Chacón. Ha sido excelente esta presentación, un hilo en el tiempo, un hito en el tiempo que me hace recordar cuántas vidas se han salvado aquí en México, bueno, primero a nivel mundial con la viruela, que fue uno de los flagelos terribles y que tardamos, o tardó la ciencia en que se aplicara los conocimientos de viruela casi 200 años, un poquito más de 200 años, y ahora vemos el gran triunfo de la ciencia, sabiendo del genoma humano del coronavirus en menos de un año, preparar una vacuna que estuvo pasada a un año, un poquito antes, y estamos aprendiendo a una velocidad vertiginosa que la ciencia es aliada de la prevención a través de las vacunas. Parece increíble que todavía exista gente, y gente que estudió, que esté en contra de la vacunación, y siento que es una aberración, una anticiencia, en la que es difícil convencer a la gente que no tiene argumentos científicos, creyendo que lo popular o lo frecuente pueda hacerse verdad, o sea, hay que recordar que una mentira, aunque se repita mil veces, sigue siendo mentira, no es verdad. Entonces, es un triunfo para la ciencia, la creación de las vacunas, y sin embargo, un gran reto para la humanidad, el tratar de enfermedades como el COVID, el SARS-CoV-2, deje de circular, se vuelva solamente endémico, y tengamos posiblemente que estar vacunando anualmente a nuestra población, para estar activando los mecanismos de defensa, como sucede con la influenza. ¿Qué piensa? ¿Qué piensa usted de eso, doctor Chacán? Yo estoy de acuerdo, o sea, yo estoy de acuerdo que en el caso del COVID vamos a llegar a un momento de endemia, todavía no estamos en endemia, la pandemia no ha terminado, pero vamos a llegar a un momento de endemia, y lo que la OMS está proponiendo es que ojalá llegue a ser una vacuna otoñal, junto con la influenza, ¿no? Y uno de los objetivos de esta plática era demostrarle a la gente, no solamente al personal de la salud, lo difícil que es hacer una vacuna, hacer los estudios clínicos de una vacuna, sacarla a la población, vigilarla, conseguir el dinero, fabricarla, estar al tanto de la seguridad y eficacia de la vacuna, como para que todavía haya gente que diga que no funcionan y que hacen daño. No hay manera, no hay manera, porque los sistemas de cómo se hace la vacuna, y creo que lo expliqué de una manera detallada, rápida pero detallada, es muy estricto, y de hecho, no lo mencioné, pero ha habido muchísimas vacunas que no han salido ni siquiera a fase clínica, y tampoco han salido al mercado porque ha habido dudas en su seguridad y su eficacia, y han desaparecido. La última fue la vacuna de dengue de Sanofi, prácticamente desapareció, y ese efecto colateral que tiene es tan bajo, pero aún así la quitaron. La vacuna de rotavirus de los noventa, el efecto de invaginación era tan bajo, la quitaron, y eso causó miles de millones de dólares de pérdida para esas empresas. O sea, realmente, lo difícil de hacer una vacuna y los sistemas de seguridad y protección y de farmacovigilancia son tan rígidos que pensar que uno hace vacunas para dañar a alguien, es de lo más, yo diría, casi casi, perdónen el término, pero diabólico, ¿no? Pensar que nosotros hacemos eso, es increíble, ¿no? Es terriblemente morboso. Para poner en contexto de lo que sucedía en México hasta antes de la vacunación, yo recuerdo en mi infancia que era muy común encontrar niños que tenían difteria, un padecimiento ahora totalmente desconocido para las nuevas generaciones de médicos, y que sin embargo, pues en aquel entonces causaron una gran cantidad de mortalidad porque no teníamos vacuna. Igualmente, puedo hablar de los últimos casos que hubo de poliomielitis en México, porque yo pertenezco a una generación en que era muy frecuente tener poliomielitis paralítica, y muchas de las personas que la sufrieron en mi infancia, pues tuvieron una vida más corta o un gran deterioro de su calidad de vida simplemente por no haber recibido una vacuna en su momento. Y así podemos hablar de muchas otras enfermedades que han causado grandes estragos en la población infantil, y vemos que parte de la evolución de un país es mantener a su gente sana, proveerles de una expectativa de vida mejor y esa calidad de vida, pues la podemos lograr simplemente cumpliendo lo que se designa en la Cartilla Nacional de Salud con respecto a las inmunizaciones, a la vacunación. Y también se necesita una voluntad política para garantizar toda la cuestión logística de compra, la cuestión logística para que las nuevas generaciones de mexicanos en su etapa infantil, pues que son los mexicanos que van a manejar este país, estén cubiertos de esas enfermedades que son predecibles y prevenibles. Sí, muy importante no bajar la guardia. Tenemos muchos ejemplos de cuando se baja la guardia. Lo tuvimos en México, en Sarampión, que ya se revirtió. Pero Venezuela es un ejemplo triste. Venezuela ha tenido un brote tremendo de Sarampión. Yo pertenezco al Comité de Contraeliminación de Sarampión y Rubiola Congénita de México, ante la OPS y la OMS. Venezuela tuvo un rebrote espantoso de Sarampión que se fue a Colombia, Brasil, incluso llegó hasta Chile. Venezuela ha tenido casos de disteria, antes incluso de la pandemia. Rebrotes de disteria. O sea, no podemos bajar la guardia. Tenemos que seguir los esquemas, tenemos que tener nuevas vacunas, no nada más contra COVID, nuevas vacunas como para meningococo, varicela, etcétera, y no bajar la guardia. Nunca, nunca. Y tuberculosis, porque estuvimos en desabasto dos años de la tuberculosis y están apareciendo casos por ahí. Afortunadamente parece ser que ya se está cubriendo el abasto de la BSG. Así es. Bueno, pues yo quisiera pedirle, doctor Chacón, un mensaje final para cerrar esta transmisión. Es la Semana Mundial de Vacunación. Hay que celebrarla promoviendo la vacunación. Muchas gracias. A nombre de la Academia Mexicana de Pediatría, de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, agradecemos al académico doctor Enrique Chacón Cruz su participación el día de hoy. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias. Adiós.